Muchas felicidades Álvaro, que disfrutes tu día y que comience la fiesta Que linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos vio Levántate de mañana, mira que ya amaneció La pila del bautismo cantaron los ruiseñores Gracias por ver el video